¿Cuándo se opera una hernia por la paroscopia, siempre hay que colocar malla? La cirugía de hernia por la paroscopia que hacemos en Tuluá desde hace más o menos unos 7 ó 8 años, implica necesariamente la colocación de una malla que se introduce a través de estos elementos de la paroscopia. No hay ningún problema, la hernia se corrige igual que si fuera una cirugía abierta y queda con su malla propiamente colocada. Tengo un familiar que quiere operarse una hernia por la paroscopia, ¿a dónde puede acudir? Puede llamar a mi consultorio a los teléfonos 315-224-5635 y 224-5635. Y recuerden, es mejor una consulta a tiempo que dejar progresar una enfermedad.